Perros y gatos, para pasar un buen rato No solo perros y gatos, no solo perros y gatos No solo perros y gatos, para pasar un buen rato Perrosos, sacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, polibrisas, calamares, buitres, celdos, monjas, sapos No solo perros y gatos Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, mus, bivalgos, esquimales, ocelotes, chapulines, burri, patos No solo perros y gatos 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 Con Carlos Rodríguez e Iván Cortés Ha sido mía Yo te he sido, te lo juro Aquí estamos En el podcast número 2 Hemos hecho el cero Hemos hecho el 1 Y estamos haciendo el 2 Cuidadito, eh Que vamos flechaos Esa gente que lleva miles de podcast hechos Bueno, esto cuando lo escuchemos, fíjate Cuando pasen 5 o 6 años y llevemos por el número 2 millones 5 5 por lo menos Por lo menos que llevemos hechos Ahí estaremos Estamos la directora del programa, Beatriz Ramos Ramos para los amigos De flores Ramos de flowers Jiménez, Jiménez Te voy a acercar más el micro Muchísimo más Es que yo soy bajita Y me tengo que trasladar Vale Pero me alegra oír tu voz siempre melodiosa También tenemos a Guillermo Enrich Se aplaude el solo Está muy bien esto Gracias, gracias Gracias por venir Y como no Pues evidentemente Al alter ego Del ego alter ¿Qué tal? Cortés y Iván Muy bien, ¿cómo voy a estar? Yo estoy bien Pues igual hace un rato ¿Tú qué tal? Yo estoy perfecto Estoy muy bien acompañado Aquí tengo a Rocco temblando Lo que pasa es que está dando la espalda La gente se cree que lo subimos a la mesa puesta Pero es que quiere estar él Es que me da la cara para mí Pero tú sabes por qué está ahí, ¿no? No Porque tengo aquí A Cash No, a Tango A Cash Son tan parecidos A Cash Bueno, estamos rodeados de amigos De animales Ya lo sabéis Tenemos a uno incluso delante de la tele Está un poco mosqueado con lo que se mueve Ay, ostras, mira qué fuerte, tío Es que uno de los gatos nuestros De aquí de casa Tango Está ahora mismo subido Encima del mueble De la tele que tenemos al fondo Del video wall Del video wall De nuestro humilde video wall Y el tío está ahí De vez en cuando echa una mirada A las maravillosas creaciones Culturales, artísticas De Iván Cortés Una maravilla ¿Sabes qué pasa? El otro día con el reflejo del móvil Yo estaba leyendo noticias para hablar aquí Y no me estaba dando cuenta La que le estaba montando Le estaba montando el parque de atracciones Totalmente Porque estaba al lado de la ventana Se reflejaba en el cristal Y estaban todos Y yo no sabía que estaba liándola Bueno, que tenemos muchas cosas De las que hablar Como todos los podcasts Y lo que sí que queríamos Es lanzaros Una pregunta Una pregunta Bueno, es más que nada Pues abrir vuestro corazón A la sinceridad Porque todos adoramos A nuestros animales de compañía Les queremos Les amamos Pero ¿No os ha pasado alguna vez Por lo que sea Que le habríais cogido Y a lo mejor No le habríais dado exactamente un beso Sino que a lo mejor Habíais apretado un poco el cuello Como el padre de Homer Como Homer a Barsinson Exacto Que le sale la lengua Y así Exacto ¿No lo habríais hecho alguna vez Con vuestro animal de compañía? Cuando tú llegas a casa Y te encuentras Un chiringuito que te ha montado Por ejemplo Pero él a lo mejor Lo ha hecho con cariño Y dice Verá cuando venga mi dueño Cómo le he dejado El papel higiénico Por tu pasillo O mira que mojón tan diarreco Le he dejado en la En la alfombra buena Yo escúchame Yo he visto a B a resbalar Como si fuera Nureyev Haciendo una danza O sea con una meadita de roco En una meada de roco Tío Vamos que es que A punto de descalabrarse Totalmente Dígamelo Fíjate Liliana Quiroz dice Saludos desde Costa Rica Costa Rica Desde Tosta Rica No desde Costa Rica Tosta Rica Nada más Tosta Rica ¿Qué queréis de merenda? Tosta Rica Nada más Oye ojo mira Y te lo juro que esto es cierto Tony Solisana mismo dice Hoy hay más invitados Peludos aparte de Iván Saludos desde Houston Houston Pero si estábamos hace poco Arrancando el Gemini Exacto Que nos creíamos aquí Que estábamos haciendo Wander Houston I got a problem The Eagle has landed The Eagle has landed ¿Pero por qué estabas diciendo eso? Cuéntanos Bueno porque estábamos Arrancando la máquina Porque esto es como Tú sabes las máquinas De estas de Antigua que tenían Carraca Nosotros decimos Ya está Instagram Ya está Facebook Así poquito a poco Vamos conectando Y ya está todo conectado Puedo deciros que la tecnología Es mucho más jorobada Por no decir jodida De lo que parece Dime Ramos Que estamos hablando De Florida De Houston No era así De Costa Rica Y de Houston Y tenemos otra de Florida Pero no No una persona Sino tortugas Ah tenemos tortugas Ah que bueno tía Es una consulta Sobre tortugas de Florida Pues cuéntala Jane Carr Ant Jane Carr Pero es una persona humana Parece una cuenta atrás Jane Carr Ant En alemán O algo de eso Bueno y si os puedo hacer Una pregunta Sobre una tortuga de Florida Lo que queráis Podéis preguntar incluso De sexo Del que sea Otra cosa que os respondamos Eso es lo que iba a decir Exacto Tengo una que no sé Qué edad tiene Con nosotros Lleva unos 6 años Y siempre en invierno No como inverna Que no inverna No inverna Pero el otro Me comentaron Pero el otro día Me comentaron Que no Es que Por favor Escribimos bien Muchas veces Tú leyendo el nombre El nombre de la persona No no Lo que pasa es que Tiene el nombre Jane Carr Ant Y entonces pues Escribe también las palabras Como con la mitad Como su nombre La mitad Bueno el caso es que dice Que le comentaron Que no tendría que Poner calentadores de agua Lo está haciendo bien Dejarla invernar O ponerla calentador Vamos a ver El tema El tema de la hibernación De los animales Es una cuestión Que ellos Utilizan Si les hace falta Hombre Eso es Le tiene por instinto Cuando llega la fecha Indicada Ellos lo hacen Para sobrevivir Pero cuando le llega El fresco Fresco muy fresco Hombre Porque a lo mejor En la intemperie Ahí te queda cogelado En la intemperie Y en la intemperie Ya te cagas Lo que quiero decir Es lo siguiente Prim Si tú tienes una Esta música Es muy de frío Sí señor No pero puede ser Tortuga Mora Déjalo Tortuga Mora Pero Tortuga Mora Es otro tipo de tortuga Ya por eso Pero es que me está liando Que lleva camisa de flores Esto es música Tortuga Mora Bueno Yo puedo hablar Tortuga Mora calor Pero no Tortuga frío Florita Esa es mucho más adecuada Por ahí estamos Una tortuga de Florida Si vive en un sitio Donde hace frío Puede hibernar Fuera de Florida Fuera de Florida En Teruén En Grazalema Que hace mucho frío Por ejemplo Entonces el animal Disminuye su metabolismo Y pasa prácticamente Por un estado Que parece que está muerto Pero no está muerto De criogénesis Y ya está Y luego cuando viene El cabocito Recupera No hay que forzar No hay que forzar Porque empieza a saltarle el pulso Como habéis oído a la tortuga No hay que forzar El hibernar Fíjate que bueno No hay que forzar El hibernar Si el animal Está en unas condiciones climáticas Que hace frío Hibernará Pero nosotros no tenemos Ni que evitarlo Ni no evitarlo Si está afuera Hibernará No hay que ponerle la alarma De Ha llegado la hora de hibernar Que ya ha llegado la primavera Como decía mi padre La prima Es que tenemos una prima Que se llamaba Vera Una estupidez absoluta Por cierto Nos podéis mandar whatsapps También Pero además Es que nos ha llegado un mensaje Nos llegó a la radio Pero como ya sabéis Que esto es La parte podcast De como el perro y el gato No solo perros y gatos Todo lo que sobra Llega para acá Va por un tubo Es como mi madre con la sobra Deben hacer empanadillas Nosotros hacemos croquetas Con la pregunta Hacemos podcast Pero fíjate que bien nos viene Este comentario Que nos ha llegado Al whatsapp Al bueno Que luego os voy a decir El número muy despacio ¿Por qué? Porque esta persona nos dice Y es cierto Hola Era por comentarles Que especificen bien El número de teléfono Que dan en el programa Ya que mi número Es igual Nada más que cambia un número Y siempre que hay programa Me llaman y me mandan Whatsapps y mensajes de texto Muchas gracias Por favor Queridos amigos Todos que nos estáis escuchando Y que nos estáis viendo algunos El teléfono del whatsapp Es el 608 354 383 Es ese Es ese Y después Muchos de vosotros estaréis diciendo Que whatsapps Esta gente no responde Tiene whatsapps Yo aquí escribiéndole Las consultas Y no dicen nada Y es esta persona humana Y esa persona ahí diciendo Pero yo que tengo que ver Con los animales Por favor Pero si yo no me he suscrito Ni a la revista Desde Que ya no hay Revista de animales Hombre sí Va a estar el muy interesante Ah bueno De muy mascota Muy mascota lo hemos metido En el muy interesante Eso sí Hay que ahorrar papel Paper Make Cuando yo era chico Me gustaba mucho una revista Que se llamaba Guapiti Guapiti Y era de animales Sí tío Era alucinante Y cada semana O sea cada mes Salía un Pero de tu ¿Dónde has sacado eso tío? Que yo soy más viejo Que la tos tío Mi madre que lo estará escuchando El Guapiti Verá que tengo yo guardado ahí Las de año cero Las de muy interesante Las de Guapiti Y todo eso que yo compraba de chico Yo quiero ver la de Guapiti La de Guapiti salía ¿Sabes qué salía en la portada? Un calao bicorne Muy bonito ¿Sabes cuál es el calao bicorne? El pájaro que lleva dos cuernos Dos cuernos Uno hacia arriba Como un tucán Pero con un cuerno Anda como yo Efectivamente Calao Dime Ramos Oye escucha Oh Dios Mal momento Eso no lo he hecho Es que sale corriendo No Que tengo Que rinitis A ver Habéis lanzado una pregunta Hace un rato ¿Qué? A ver es que aquí No hay solo perros y gatos Y también hay pollos Como Bueno Habéis lanzado una pregunta Hace un ratito La de cuáles Os han liado alguna vez en casa ¿No? Claro Tenemos alguna respuesta ya Aranzazu Montien Que no sé si será Prima hermana de Sara Ay que chiste más malo Tía Espérate 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 que me voy a apuñalar Ese chiste lo podía haber hecho Arparada ¿Cómo se llamaban días de cine? No días de cine ¿Cómo se llamaba la de cacier parada? Cine de barrio Cine de barrio Cine de barrio Bueno dice que yo le habría apretado el cuello Cuando se dedica a afilarse las uñas En el papel higiénico En el papel higiénico Y luego parece que ha nevado en el baño Parece que bueno Bueno eso No voy a hacer ningún comentario Nos cuentan por aquí también Nuestra Charo Charo ¿Qué pasa? ¿Cuándo has querido tú matar a un animal? No me lo creo eso Imposible Imposible Nos dice que sí El martes pasado cuando llegué por la noche a casa Y habían hecho fiesta y botellón con bombones de licor Ostras pedrín tío Una pena no poder mandaros la foto Para que no dudéis de que los habría lanzado A casi todos por el hueco del ascensor Es broma Me cabré mucho Pero daño a ellos Jamás Claro Charo Si lo que queremos preguntaros es eso ¿Cuándo habéis estado a punto de decir Voy a perder el amor que les tengo? Y incluso Charo Si ve y escucho a la primera hora Que se había prendido el rabo La cola caudal Con una vela Imagínate después de los bombones de licor La que se habría formado en la casa A Charo le pasa todo A lo mejor estaban haciendo una gala romántica entre ellos Con su vela Una velada será Las velas Una velada Sí, la galería Ostras, es verdad tío A lo mejor es que los animales de Charo Estaban haciendo ahí un poquito Es como mascotas Lo que es el preludio a la guarrerina Que se van los dueños Y dice Oui, mon cherie Y se saca unos mon cherie Mmm, de vino Con alcor y alcohol Pero Charo tiene perro y gato Tiene dos gatos Y un perro que yo sepa O sea que sería un trío Interracial además Interracial Interracial, eh Pero todo lleno de bombones de licor De licor, o sea con el globo Oh, enciende las velas No quiero pensar más en esto Que se me está poniendo No, pero te doy un favor Porque son bombones Generalmente no los quiere nadie ¿Cómo que no? Oye, perdóname Los bombones de licor Los buenos están muy buenos Perreros roche Pero los perreros roche No nos patrocinan todavía Para mí son los más ricos No me da igual Pero que nos manden Que nos manden una caja Oye, que luego no nos denuncie Los de publicidad Diciendo que esto Es recomendación de verdad Perreros roche Está claro que Moncherino Nos patrocina No Ni nos va patrocina O sí Por lo de hoy Pero no nos hacen los mismos Tenemos lo que es La alfombra esta de Ikea La del caballo Que tenemos aquí por mantel Todo Aquí unos ferreros roche Encima quedan divinos Y unos Moncheris Que son rosas Y unos cafés ricos Voy con otros Que tienen ganas Algunas veces han tenido Ganas de matar O destrujar a sus animales ¿Quién ha sido? Maite Bravo Dice Sí, con ganas Me he quedado tanto Con la perra Como con los gatos Sobre todo en verano Cuando salen Y me traen lindos ratoncillos Los buenos que vienen vivos Y los volvemos a sacar al campo Mira Vamos a intentar que Iván Cortés se meta En la mente de un gato De los que salen al exterior ¿Sabes? O sea Un ratón De un gato Un ratón que viene en la boca del gato Y yo soy el gato Venga Y ve a la dueña Yo que tengo que hacer Es que estaba leyendo Whatsapp Tú eres la dueña del gato Al que el gato Te trae el ratoncillo Del campo Entonces puedes poner Una música bucólica Y pastoril Qué bonito Esto parece Sí, sí, el peratriz Ese soy yo por el campo Cogiendo hierbita La, 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 la Vale, tú eres el ratón ¿No? Yo soy Federico La, 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 la Soy feliz En el campo Con las florecitas Y la hierbita Que me hacen huevo En las pelotitas Es un gato o un perro Es un ratón No te estás enterando de nada Soy Federico Vaya mierda De telenovela Que estamos haciendo Federico El ratoncito Es el ratoncito Que está en el campo Yo soy el gato Que sale habitualmente De tu casa Que tú eres la propietaria Yo mis gatos No salen de casa Ya Nos podemos meter en el papel Macho Un caracol Y yo te llevo A tus pies El ratoncillo Que es Iván Que he cazado ¿Te queda claro? Sí Vale Si le parece malo A la gente Que nos diga que nos callemos Esto está mucho mejor Empieza Buenas tardes Señor caracol ¿Qué hace usted Por aquí Por el campo? Pues no sé Estaba aquí Paseando ¿No hacías de gato? Ya, pero ha pedido Un caracol Gilipollas ¿Qué coño? Es que ¿Qué quiere que haga? Pues hasta luego Pues vaya mierda De conversación Con lo despacio que voy Podría acompañarme un poco Es que usted Usted va muy lento Y yo soy muy rápido Soy un ratón Ya, pero es que yo me aburro Un cojón Pues hasta luego Cojones Adiós Yo aquí dejando Que estoy deshidratado De todo un día Adiós La, 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 la Es ese Es ese rato Qué bien Qué bien Me voy a dar un paseíto Por fuera de casa A ver si me desperezo Que rico estaba el pienso Pero tengo así como un picor Como que me apetece perseguir Me apetece cazar Espero que por aquí no haya ningún gato Y huele a ratón además Hay un olor intenso a ratón Mira Maravillosos piñones Ostras, un ratón Me los llevaré a mi guarida Voy a ir despacito Nadie me ve Cojo los piñones Ratón Me cago en la mano Es mío ratón No, por favor Tengo familia Quieto No me lleve No quiero matarte Señor gato, por favor Solo quiero jugar Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Mi familia me está esperando La guarida Te podías haber lavado un poco Tienes el pelo muy sucio Señor Tengo 25 hijos Pues haber follado menos Qué pelo más sucio No puedo Qué asco Es el instinto Oye, espérate Que te voy a llevar Mira, a mi ama le encanta Por favor, no me mates Relájate ¿Cómo te llamabas? Me llamo Federico Federico, yo no te voy a matar Solo quiero que te vea mi dueña Para que se sienta orgullosa De que todavía soy un cazador Me llamo Federico García Monsanto Muy bien Relájate, Fede Mira, me está llamando Mira, mira Mira, mira Mira lo que te traigo Hola, Gurruchaga Qué bonito Gracias El gato se llama Gurruchaga Sí, es que me ha salido Qué bonito Oh, qué es eso que me trae Un razoncito Dios, pobre ratón Tiene el pelo sucio Está muerto, no Parece que respira Parece que respira Señora, por favor No me mates Ya por las palas No me mates Déjeme huir No, no se lo contaré a nadie ¿Qué ha sido el psss? Las palas Las palas para reanimarle Pero si no estaba mal Si no le he hecho nada Le he cogido con total soledad Está chungo Sabré yo más que tú Que soy humana Y tú un gato Exactamente Bueno, la verdad Que del susto Casi me da un impacto Bueno, salíos ya del paper Tío, de verdad Que me estoy agobiando Sí, yo la verdad Que lo he pasado fatal Pero escúchame Esto es más o menos Lo que sería Un gato que sale al exterior Que come en casa Sí Normalmente Porque tiene un zampo Riquísimo ¿Para qué va a salir a cazar Para comer? Si tiene satisfecho El apetito Pero si sale Y el instinto cazador Hace que Le trinque Y hay veces que en ese juego Pues puede matar a ratoncillo Hay veces que no Cuéntanos, Bea Tengo más cosas De jugarretas Que nos han hecho Nuestros animales Y dicen Le mato Le mato Pero de mentirilla De mentirijilla Maite Gómez Dice Un día compré una paletilla Una paletilla De jamón O de jugar Al escuad Una paletilla Porque era chica De ping pong sería O una señora De pueblo Pero Muy bajita Muy bajita Muy pequeña Bueno, y a los dos días Miguel gatiza Abrió la puerta Y se la comió toda ¿Cómo? Vació el cubo de la basura Porque el jamón Le pareció poco Se pasó todo el fin de semana Me ando bebiendo agua Ahora tengo un pestillo En la cocina Tú imagínate El arrepechón De sed Que le entraría Al pobre animal También, ¿eh? De comerse una paletilla Con los salones Seguramente Algo de sal Tenía que tener Que la tendría que tener Preparada ya Al Alani le pasó Antes de Navidad Con el salmón De mis padres Que el salmón De esos que se salan Pero mira lo preocupa De que está Alani Es que tenemos Dos sillones naranjas Es una coincidencia de la vida Y la verdad es que Alani Como es color así Tostado Si se quita un poquito Iván a lo mejor Se le ve ahí un poquitín Se le ve ahí medianamente Bueno ¿Más cosas tienes por ahí? Sí, tengo más cosas Por aquí dicen ¿Quién? De jugarretas De jugarretas Oye, pero Que también hemos dicho Que se pueden mandar WhatsApp Otra cosa es que seamos capaces De pasarlos, ¿no? 608-354-383 A ver quién es el capaz De inaugurar el WhatsApp Del podcast Al que inaugure el WhatsApp Del podcast Funcionando Y se le oiga la voz humana Se lleva un premio Tío, estamos que lo tiramos Bueno No sé qué premio Pero un beso en la boca Os mandamos a Guillermo Jen Carant Dice yo cuando ¿Quién? Yo Jen Carant Ajá Vale Dice yo cuando Mi perro Pointer Se comió las carrelleras Al vino tinto Que me costó horas hacerlas Y él en minutos Comérselas Pero de eso muchas, ¿eh? No cogió ni un poquito pan Carrellera al vino tinto Déjame un poquito para beber Algo para echarlo para abajo Nada Hombre De entrada Todo para adentro Y además sabes que es lo triste, tío Porque es que tú ves a un perro Que te hace esa jugarreta Y la puñeta es que yo creo que A ver si lo disfrutan Pero no lo disfrutan No, no, claro, claro Claro, como lo tienen que trincar Y se lo llevan Se lo tragan Es como si tú te dan un ¿Cómo se llama esto? Un bocadito de nata Sí ¿Sabes? Y te lo come de un bocado Y que lo tendrías que compartir con cuatro Y dice Va para adentro Aunque me Aunque me engocipe, tío Aunque me asfixie Los perros hacen igual, tío Y no lo disfrutan, macho Es una pena La verdad que no paladea A lo mejor una carrillada al vino tinto No ten ahí una delicatese No le moja pan Tengo otra Joder, tengo una voz Tengo otra, pero a ver Cuando te salga el pollo No mata alguna, ¿eh? Y no es un pollo Que tenga la boca No, sí, gala, no Dice Otra, pero espero que no tenga que hacer de cucaracha Iván dice que cuando mi gato Kenny En verano me trae cucarachas de madrugada a la cama Y me despierta para jugar Qué rico Joder ¿Qué queréis que haga de la cucaracha? No, de cucaracha es... De cucaracha no te hace falta hacer nada Así ya te salgo La cucaracha fautina Como voy siempre vestido de negro ¿Cómo harías de cucaracha, tío? No lo haría ¿Un actor? No lo haría Un mago de... No lo haría porque un animal Me da mucho asco ¿Por qué? No, es mentira La verdad que yo... Pobre cita animal, tío Yo la verdad que... A ver, dan grimilla, tío Mira, a mí me encanta verla Aunque me da mucho asco Porque eso es algo que realmente Viene dentro de nuestro gen Porque como portan enfermedades Ah, creía que venían dentro de nuestro gen Las cucarachas Puede ser que se te cuale una oreja Pero que eso llevan viviendo con nosotros Toda la vida Entonces le tenemos un poquito de miedo Como pueda tener un bicho Que te puede transmitir algo Sí, pero eso... Porque nos hemos ido generando Esa cucarachofobia Por la mierda La suciedad La transmisión de enfermedades Pero después te como una gamba, hombre No te das con una gamba que... O un plato quisquillas Pero es que si yo veo la gamba Y veo una cucaracha Y lo que veo es lo mismo Sí, sí, es que las llaman A muchos sitios Cucarachas del mar De una y de otra O sea, yo no sé Donde le veis la diferencia Que la metéis en mayonesa Una y la otra Le echáis en ceticida Bueno, pero hay gente Que también le echa mayonesa A las cucarachas Y le echa Y la ponen Tengo en ajillo Cuidadito Más cosas Hablando de coronavirus Pablo Ortega Alcalde Dice A mí cuando mi querido Pablo Ortega Alcalde ¿De dónde? Gracias, Henry A mí cuando mi querido amigo Cruce de Golden Pastor Alemán Me cogió el móvil Del pantalón Sin enterarme Y se lo guardó Hasta que a los días Me dejó Uno de muestra destrozado O sea, que le mangó el móvil Sin que se enterara el propietario Imagínate ¿Pero dónde ha sacado este perro, macho? ¿Pero dónde ha sacado este perro? Este perro es un chorito tal, tío O sea, tú te puedes creer Que te puede quitar un perro Sin que te enteres el móvil Es que es un peligro, ¿eh? Porque se pone a llamar a lo mejor Y si tú no tienes tarifa plana A ver lo que te hace Porque es que los móviles Lo malo Bueno, si tiene reconocimiento facial Reconocimiento de trufa Tú imagínate que le sale el careto, tío O sea, con el careto del perro que reconoce Es que la gente se parece mucho a sus mascotas Totalmente Lo que te digo yo Guillermo, quítate de al lado Te da Va pa' ti, ¿eh? Y como te ve con el pico en las sienes Son muertes Elena Anus Que nos está escuchando ¡Elena! ¡Elena! Elena, mi amor Un momento Todos Esto se oirá Cuando se oiga Esta mujer, Elena Es una de las personas Que personalmente Valga la redundancia Más quiero de este mundo Y Iván lo sabe Y yo la conozco también Y es que es querible o no es querible Para comer Que han tenido que hacerle un arreglo No es nada Está divina Está bien Elena Le han hecho un arreglo Porque tenía ahí una Tenía un grano Lo que es una espinilla grande ¿Sabes? Se la han tenido que quitar Es otra cosa Pero es para decir una gilipolle Que está muy bien Y que está en casa ya O sea que te quiero, mi amor Y a todos los que nos tratáis también como ella Pero no tanto como a ella A ella es especial Un beso, Elena Y para ti también, Irra No te pongas celoso 608-354-383 No solo es el teléfono de la radio Donde hacerlo de como el perro y el gato Sino también A ver, a ver, a ver De no solo perros y gatos ¿Eh? Que lo sepas Vale, tengo una consulta Creía que ibas a lanzar un sonido Y ya casi me lo hago encima Dice, oye, una pregunta Es que ponemos M-Zax amador ¿Cómo? M-Zax amador M-Zax amador M-Zax amador M-Zax Dice, oye, una pregunta Tengo un perro sordo Según el veterinario Yo creo que es sordo ¿Cuándo le interesa? ¿Podría mejorar con el tiempo O empeorar? Hombre, primero Si es sordo No va a mejorar A no ser que le ponga Un implante coclear Efectivamente Y eso es un poquito Entre complejo y Eso no se pone a los animales A ver, hay prácticas experimentales Tío, pero no es una práctica habitual Evidentemente La sordera en los perros Se puede dar Por temas genéticos Hay muchos animales Que son De pelo blanco Y de granidad Los albinos suelen ser Entre ciegos, sordos Y un poquito Más bien sordos que ciegos Un poquito de todo, ¿no? Tú al albino ya Pero tú sabes que los ojos De los albinos Al ser claro así Tienen muchas dificultades También de visión, ¿no? Sí, pero estamos hablando De los humanos O de los perrunos No, de todos los animales A ver, en principio La falta de coloración Hace que el ojo Las partes coloreadas del ojo Tampoco estén tan coloreadas Y la luz solar Pues hace mucho más Molestia A una persona Albina Albinos Exacto No lo habéis visto Creo que se llama En V V, los que comían las ratas Sí No, pero El defecto contra el sol Es algo de fobia Con la luz Con la luz, sí Fotofobia Fotofobia La foto Foto De foto Pues eso Todos los animales Albinos Suelen tener Fotofobia O sea Problemillas Le molesta muchísimo más Por lo que hemos dicho Por la falta de pigmento Pero nada más Otra consulta Dice Daniela García Mi familia tiene un perro Al que en invierno Se le pela la nariz Es un crucero de suéter Que luego me ha dicho Que es suéter Porque la gente Verá en pantalla Que pone suéter Los suéteres irlandeses Son muy calentitos Es de lana virgen Son de rombo a lo mejor Sí, son de rombo Y son generalmente rombo Con el cuello de pingo Rojo y azul Sobre fondo verde musgo Es el suéter El suéter irlandés De toda la vida Bueno, dice que no sabe Por qué le ocurre Que si puede ser Por lamerse Lo de que Se la pela Se la pela la nariz La nariz Y solo se lame en invierno La nariz ¿Sí? Solo le pasa en invierno Oye, hoy hemos estado hablando De que yo a Lani En la trufa Claro, lo hemos hablado En el programa De Radio Onda Cero Que el otro día Hicimos un vídeo de Lani Con una cremita de M4Sun Echándole la trufa En la trufis Yo desde hace muchos años Lani se le reseca mucho Sobre todo en invierno Lo noto más Y le he hecho vaselina Pero por qué se reseca más en invierno Cuando lo lógico Es que se resecara más en verano Pues igual que a las mujeres Yo por ejemplo en invierno Me tengo que echar Mucha más crema en la cara Porque la noto más tirante Imagino que será un poco Es exactamente por lo que nos está poniendo Guillermo El frío polar Yo también me he hecho Me he hecho Nivea Men Nivea Men Por todo el cuerpo Vale Es una imagen Que a mí personalmente Me ha aturdido Y eso que te conozco Es que la Nivea Es muy buena La crema Es la mejor que existe O sea Que te dejen de rollo Esto sí que nos lo va a cortar Y vos creyéndose Que tenemos Tarros de Nivea Detrás de la espalda Los tengo Porque yo me meto Dentro de uno de ellos Cuando salgo de la ducha Así Ay Qué suave Tú querías hacer lo mismo Que la de La pirámide de Gistro Sí Como Cleopatra Metía en leche de burra En Nivea Formen Esto es Nivea Formen Vale Estupendo Maravilloso Vas cosas Ramos Bien Pues tengo yo aquí Una que os quiero leer Que es bastante interesante Buenas Tengo un pastor alemán De 11 meses Que solo tiene un testículo Sería conveniente operarlo Perdón Sería conveniente operarlo ya O tendría que esperar más tiempo Para ver si se produce un milagro Y le baja Pero porque es monórquido De esto que tiene un huevo Muy bien En elevador Muy bien Bueno en elevador no Que tiene uno fuera y el otro no O sea que está esperando Baja la primera planta Sí Lo que pasa es que con 11 meses A ver Un pastor Una música muy adecuada Para ver si baja o no Un testículo Mira Dale Sube un momento Bájalo Bájalo Me he quedado estrangulado Soy un testículo Vale Los testículos van desde la cavidad abdominal Sí Por unos agujeritos Que hay los trígonos Aquí hay unos agujeritos En el hueso Lo que es las ingles Pero en el hueso No 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 O en la carne En la carne Claro sí hombre Pero son unos conductos Exacto Para que puedan pasar los conductos testiculares Que vienen ya preinstalados Claro vienen de dentro Pero tienen que salir para afuera Hombre Entonces una vez que ya salen para afuera Ese conductito Se cierra justo Para que pasen los vasos del testículo Nada más ¿Qué pasa? Que hay muchas veces Que cuando el testículo va de viaje Con la maleta ¿Sabes? Con el saco de nueces Va ahí de viajito Y entonces no le da tiempo a salir Y el conducto se cierra Entonces el testículo se queda dentro Es como una pirámide Antigua de esa que había Se queda la piedra Como una maldición Exacto Se va cerrando No puede salir Como si fuera Indiana John el huevo Más o menos Pero que ¿Qué? Que te iba a decir Que se queda ahí suspendido Pero se puede utilizar O ese huevo queda desutilizado Esa es una buena pregunta El huevo que se queda dentro El testículo que se queda dentro La puñeta Es que está siempre A la misma temperatura Porque los testículos Es verdad que suben y bajan Efectivamente El rollo ascensor Como si fuera un termómetro Te meten en el más frío Y se te ponen como Estirados Como la cara de estalones Pero pegados Sí, pegados así fuerte Como un león Pegados al abdomen Sí Bueno, al culo No sé O sea, los leones Que lo llevan pegados al culo Los van por detrás Así como muy recogidos Y después a lo mejor Que te agachas Y parece un pony Pues eso es cuando hace Más calor Cuando hace más calor Pues se descuergan Y eso de que lo tengan Un pony Cuando son jóvenes Es como que es un huevo de leche Como los dientes Que después caen No se pierde No se pierde eso No, los huevos se van distanciando Pero a lo que te iba Es que cuando se quedan dentro A temperatura constante Generalmente llegan a Evidentemente Se van deteriorando Y pueden incluso Hacerse cancerosos ¿Vale? Con lo cual Cuando un testículo No ha descendido Lo que hay que hacer Es intervenirlo Sin duda Y lo que es absurdo Es sacarle ese testículo Que se ha quedado dentro Y dejar el otro fuera ¿Sabes? A ver El testículo que se queda dentro Podría ser útil Pero Ese problema Que ha tenido el animal Puede también Pasárselo a sus cachorros Si tuviera una Y hay mucha gente Que tiene hasta tonterías estéticas Que le gustaría Que el perro fuera A lo mejor equilibrado Para que no le coja las curvas Acostándose de la izquierda O de la derecha Es que el peralte es malo Es que carga a lo mejor Como de un lado o del otro Totalmente Pues ya lo sabes Pastora le manda 11 meses Yo no me esperaría Que lo pone milagro Y le baja Entre admiraciones O sea que Lo toma de buen humor Pero sinceramente Esto hay que llevarlo Ya A veterinarios Para que lo arregle ¿Qué tal Ramos? Muy bien ¿Te ha entrado algún audio de voz? Pues te voy a mandar yo uno Para probar el tema Porque todo el mundo está escribiendo A ver si va a ser Que le están escribiendo A la otra señora Claro Y le están enterrando Y ahora la señora está diciendo Ahora me cae por la tarde también Antes solo era los fines de semana Por la Al mediodía Te voy a leer otra Buenas tardes Tengo una iguana verde de 13 años Que creemos que es hembra Y nos hemos descuidado En cambiarle la luz ultravioleta Y lleva como un mes sin comer Solo bebe agua ¿Una iguana? Sí De 13 años O sea es un iguanón ¿Qué podemos hacer para que coma y mejore? Pues está muy parada Cuanto antes a un veterinario especialista En animales exóticos Aquí te puedo decir Muy poquito Si el animal no come Y solo bebe agua Así Hombre No va a aguantar mucho Tú sabes que antes Nos hablaban de las tortugas de Florida Pero ahora hablamos de las iguanas de Florida Dice Lluvia de iguanas en Florida Por las bajas temperaturas ¿Qué? Lluvia de iguanas en Florida Por las bajas temperaturas Y yo que he sido usuario O como se diría Acompañante de familia De una iguana durante muchísimos años Sí señor No me hace falta leer la noticia Para saber que cuando bajan las temperaturas Estos animales que son de sangre fría Se quedan petrificados Necesitan el calor Por eso se acuestan sobre ti Cuando tú te acuestas O se acercan al calefactor Para que su sangre fluya Y ellos puedan moverse Entonces como se ponen en los árboles Empieza a venir el frío Y se caen como piedras Pum 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 Y nuestros compañeros periodistas Que son muy avezados Pues hacen ese pedazo de titular Ese clip B Dice Lluvia de iguanas Y la gente dice ¿Pero qué? ¿Es una nube? ¿Y cayéndole a las iguanas del cielo? ¿Qué son las plagas apocalípticas? No señores Hombre Lo que también te digo Es que la lluvia transporta Mucho más Peces Muchos más Exacto Peces Han habido peces Sí porque cuando se forman Y batracios Sí y ranas también Esto es muy bíblico Que lluevan ranas Que nosotros tenemos aquí Fuera un estanque Y yo nunca metí animales Y he llegado a ver hasta peces Exacto Y yo el río que tengo Con agua más cerca No sé Podrá estar a 10 Bueno 7 kilómetros Fácil Fácil Cuidadito Hay también otras situaciones Que son las más comunes Que cuando llueve Salen porque están hibernadas Como hablábamos antes De las tortugas Hechas en una mucosa Debajo de la arena Y cuando se moja Salen para afuera Porque Y entonces tú dices ¿De dónde han salido? ¿Ha llovido y han llovido Las ranas que están en la carretera? No señores Estaban los huevos Puestos debajo Estaban a los lados Ojo pero te he dicho Que peces Música de hibernar Cuando se trata de peces ¿Qué? ¿Qué dice Henrich? Música de hibernar Música de hibernar Sí O sea la has buscado Como música de hibernar A mí me la has dado Por malidad antes A ver La música de hibernar Ahora están los osos Que nos están escuchando Diciendo Ha llegado la hora Yo me voy para adentro Yo me voy para la cueva Esto tiene Tiene un rollo tío De película De Indiana Jones Remozada ¿No? Sí Como si viniera a lo mejor Lorenz de Arabia De montar un camello Camello 608-354-383 Y también podéis escribir Vuestros comentarios A través del Facebook Que estamos emitiendo En directo En este número 2 ¿Quién será el primero Que nos escriba un WhatsApp De audio En el 608-354-383? No yo no quiero Que nos lo escriban Yo quiero que nos lo manden Que nos lo manden Pero me refiero Que nos pongan Un mensaje de voz Exactamente ¿Quieres que te lea otra? Por favor Buenas tardes chicos Tengo una perrita pequeña De tamaño Y llevo una temporada Que casi todas las semanas Hay un día que no come Nada Al día siguiente Se le pasan los temblores Que le habían dado Y el ruido de tripa Y empieza a comer Como un ayuno No sé si es casualidad Pero coincide con días Que se lame bastante Y supongo que traga bastante pelo Ella tiene el pelo corto No tengo que cortárselo Pero me lo va dejando Por toda la casa Se puede deber a esto Las Ecer las hace como siempre Por lo que pienso Que no sea que el pienso Le siente mal Si es debido a tragar pelo Tendría que darle algo Para limpiarle Vamos a ver Si se le cae mucho el pelo El animal puede que le moleste Que le pique Y que se lama mucho el pelo Trague pelo Evidentemente A los perros También se les provocan Bolas de pelo Y por ello También hay malta Para perros No, sabía Si señor Si, si, si Hay malta para perros Si el alcalde quiere la malta La malta quiere al perro Y el perro pide la malta Entonces Hay malta para perros Y en este caso Sería uno de los que Sería bueno Ofrecérsela En la cantidad Que le recomendara el veterinario Si hay snacks Que vienen ya con Malta por dentro También hay snacks Que tiene la malta Y que son riquísimos Pero Como Twix ¿Como qué? Como los Twix Que viene con un caramelo Pero dentro del Twix Pero viene malta relleno Totalmente Pues todas estas cosas Aunque parezcan muchas veces tonterías No lo son Beatriz Ramos ¿Tienes algo por ahí Que comentarme? Tengo una consulta Por Facebook Dímelo Espérate que la cargue Por favor Espérate que la cargue Espérate que la cargue Se va a ver muy pequeñita Porque es muy larga Fíjate Se va pequeñita Porque es muy larga Carmen Lora Dice Carlos Tengo un podenco Orito De 16 meses Lo adopté con 8 meses Pertenecía a otra familia Según ellos No podían cuidarlo Estaba raquítico Y además con un bebé humano Recién nacido en la casa Sobraba Le puse todas las vacunas Le puse el chip Y lo castraron En un principio todo bien Pero desde hace algunos meses Se está volviendo dominante Intenta mordernos Y no deja de ladrar De forma agresiva A otros perros Cuando paseamos ¿Algún consejo? Nunca me he visto En esta situación Con mi otro perro No sé si será Que no le he corregido a tiempo Porque me daba pena Tesoro Inmediatamente Ponte en contacto Con un veterinario Especializado en comportamiento O con un educador canino Serio, responsable Titulado Y buena persona Pero cuanto antes Lo hemos dicho miles de veces Y esto Cuando un perro Manifiesta Síntomas De agresividad Aunque sean las más pequeñas Hay que valorarlo Pero y Orito ¿Qué era? Orito Ha dicho Un podenco Orito No lo sé Tenía el nombre Porque venía en mayúsculas Tenía el nombre Como de cantado flamenco Orito Orito de Jaén También o de Snack Que se le ha caído la D Por ejemplo Vale Este caso es De acudir De forma inmediata Inmediata Al veterinario Especializado en comportamiento Aquí no hay más ¿Queréis que os cuente una cosa? No lo vais a pillar Porque esto Es una encuesta de Argentina Vale Un ranking de nombres De perro y de gato En Argentina Lo flipas ¿Sabes que Antes de que empiece esto Cuando has dicho antes Que había seis mil ¿Cuántas clínicas veterinarias? Clínicas veterinarias Pues te lo digo ahora mismo Seis mil doscientas veintiocho Pues tú sabes que estaría guay Que la gente nos enviara Los nombres más curiosos De clínicas veterinarias Que conozcan Ah, también Seis mil clínicas Imagínate Tiene que haber Pelitos y patitas Morritos y culitos Gatitos y chiringuitos ¿No? La primera clínica que tuve yo ¿Sabes cómo se llamaba? Algo así Por eso me ha venido Pelos y plumas Pelos y plumas O sea, imagínate de esas Que son tipo Zapato Una tienda de zapatería Que he gastado Ormas Una peluquería Rizos Una clínica Pelitos y patitas Entonces que la gente Lo más curioso que vean Si nos pueden ya enviar La foto De la clínica De la clínica que ven Por Dios Sí, sí, por favor ¿Qué nombre tienen? Mandárnoslo al WhatsApp 608-354-383 La mejor foto Esto hay que apuntárselo La mejor foto De portada de clínica De portada de clínica Porque es que incluso Los que tengan una clínica Nos lo pueden enviar Sí, sí, por favor Y pueden competir Compañeros veterinarios Si tenéis un nombre chulo Si tenéis un nombre rancio ¿Sabes? Si tenéis al menos Un nombre guay así de Centro veterinario Salus Oye, mira Fijaros Quien nos está Escuchando ahora mismo Y viendo No lo sé Dice Cristina Fanjul Dice Soy la concursante De esta mañana La mujer del pájaro Javi ¿Qué dices? Bueno ¿Qué me estás contando? Javi Espera, espera Te ha arrancado los pelos De la cara Espérate Javi Javi ¿Cómo te ha quedado? Javi Javi que muy ufano Y muy valeroso Al final de su intervención En directo en la radio Ha dicho ¡Oletti! Y hoy 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 nosotros estamos grabándolo Hoy ha jugado el Madrid Contra la Leti La Liga Y ha ganado el Madrid 1-0 Y ya lo dijimos también Pero no ha sido hoy Ha sido la anterior semana Sí, sí, sí Claro, pero da igual Si nosotros está grabado Porque la gente está diciendo Jugar Madrid hoy Me lo perdió Me cago En la parada Me ha avisado Jugó cuando lo grabamos Sí Que a lo mejor también juega hoy Cuando tú lo estás escuchando No creo No creo Lo complicado es que No jueguen al fútbol algún día Efectivamente Da igual Bueno, yo os iba a contar La encuesta de Argentina Dime No, que tenemos aquí Varios Whatsapps Que Beatriz me ha ido colando Es un poco Ya han entrado lo primero No sé Sí, ya tenemos unos cuantos audios Y yo no sé si es muy valoroso Beatriz Bueno Pues vamos a la aventura ¿Estáis todos listos? Estaba estornudando O sea, que vas a lanzar un Whatsapp El primero El primer Whatsapp De no solo perros y gatos No hemos centrado, ¿eh? Que puede salir cualquiera Me falta que pasa Tira, tira Vamos a ver Ahora no nos suena Mira Me parto el pecho Ah, este no es Carlos Rodríguez Muy bien Este es un Whatsapp Si quiere poner la promo está bien Eso está bien Está bien Está guay A ver Buenas tardes Coño Buenas tardes Hombre Eso es todo lo que ha dicho Buenísimo Fenomenal Ha mandado otro más que ese siguiente Ha mandado juntos Espera, espera un momento Vamos a escucharlo bien, tío A ver Es que esto es historia de este programa Es el primer Whatsapp Va a ser historia De hecho, esto guárdalo Maquéalo bien Y para saludar a la gente Tú sabes que cada vez que empecemos el programa Dice Hola, buenas tardes Buenas tardes A ver, ponlo Buenas tardes Es que además tiene un déjil Y luego hay un soplido Y resopla Resopla como Buenas tardes Que podéis decir más cosas, eh Que no cobramos por palabras ¿Bien? O sea, que no Buenas Dice Hola, buenas tardes Sobre todo, mira La forma que tenéis que coger de enviar No es decirnos al principio quién soy Claro Porque si me dices Hola, buenas tardes Pues yo no sé ni de dónde eres Ni quién eres Ni cómo eres Pero si no has dicho ni hola Incluso si eres una máquina Bueno, vamos a probar el siguiente A ver con qué Es la misma persona Es la misma persona Nada, mandaros un saludo muy grande Y que hacéis un programa estupendo Muchas gracias, pichón Qué bueno Pero esto fue un... O sea, sería un tropezón Yo no creo Esto es muy típico de Garfield Total Que lo que más le gustaba en el mundo Era la lasaña La lasaña, sí señor Y un gato Y un gato, pues a lo mejor era pelirrojo El de este señor ¿Cómo se llamaba? No lo sé No me ha quedado con el nombre Da igual Oye, ¿qué te iba a decir? ¡Pedro! Que no se os olvide que nos podéis mandar la foto De la portada de una clínica veterinaria Con el nombre más curioso, rancio O lo que os apetezca Y habrá un premio Y habrá un premio Porque lo colocaremos en las redes sociales Y todo el rollo No tenemos fotos Pero tenemos alguna respuesta ya con eso ¿De nombre de clínica veterinaria? A ver, dímelo Maite Gómez de Diego Dice la clínica a la que va a mis galgas Que por cierto, es el día del galgo Era el... Pues el día uno Te hago perdón El día que nos estábamos grabando Sí Y mi gato se llama Pelusa O sea, donde lleva... Perdón No me he ido otra vez Vale, venga, Ramos No te preocupes La clínica a la que va a mis galgas Sí, mi gato Se llama Pelusa En Pontevedra Son unas chicas maravillosas Y muy profesionales Pelusa Oye, escúchame Pero tú puedes ponerle A una clínica El nombre aquí Y otro en Barcelona Que tenga el mismo nombre O eso, en España Las 6.000 tienen que tener 6.000 nombres diferentes Hombre, vamos a ver En principio Es una gran pregunta Pero vamos a... Hombre, habrá la 1 o la 2 Del mismo tío Pero... Esto es un tema de patentes y marcas Sí Aquí no tenemos ni idea Depende si el nombre Lo tienes registrado como patente y marca Porque una cosa es el nombre comercial Y otra cosa es el nombre fiscal Los nombres fiscales Sí que no se pueden repetir Exacto O sea, que tú en la puerta Puedes poner el nombre que quieras Pero fiscalmente Tiene que tener uno original Escucha, por ejemplo Nosotros El programa de radio Se llama Como el perro y el gato Y hay clínicas veterinarias Que se llaman Como el perro y el gato Ah, sí, es verdad Sí Y no pasa nada Nosotros tenemos Bueno, pero como nosotros Nunca le ha quedado claro a nadie Como nos llamamos Ni qué hacemos en la vida Porque dice siempre Como perros y gatos Como el perro y el gato Como el gato y el maltrato El caso es que no No dan nunca Oye, me encanta que se... Oye, va, se ha caído algo Pensé que era un efecto 608-354-383 Ahora que no se funciona Tenemos más Whatsapps Pues venga Tenemos más Whatsapps de audio A la aventura Qué miedo Veamos Como ustedes venga a decir Que no hay pruebas A ver si funciona El audio del Whatsapp Os estoy escuchando No solo como perros y gatos Desde aquí Con toda mi pequeña tropa Saludos Qué guay Se oye que te ves Está guay Pero escúchame Acabo de decir Que no os quedáis con el nombre En 16 años de programa Y dice No solo como perros y gatos O sea Es que yo me... Nos vamos a poner un cartel Las camisetas No, da igual Da igual No pasa nada Esto es el podcast Y esto es no solo perros y gatos El podcast es no solo Pero has visto la mezcla que has hecho Sí, pero la has hecho muy bien Eso es que nos quiere tanto Que nos une Que nos une Pero tampoco os tenéis que quedar con los nombres Como el perro y el gato Bueno, a mí no me habéis dejado de decir Cuál es el nombre de perro Más famoso De macho Y de hembra En Argentina A ver cuál es Va a flipar De... Rodolfo Valentino De hembra ¿Qué nombre creéis que es el más habitual en perras? Evita Lola Lola Porque mola Y de macho He flipado ¿Cuál? Milo Milo Y de gatos De hembras Luna Firulais Y de macho Simón ¿Y sabéis cuál es la raza de perro más querida y tenida en Argentina? Pues será el perro Che El mestizo Ah, sí El mestizo en un 37% de los perros de Argentina Y en el caso de los gatos ¿Sabéis cuál es la raza más abundante? El común europeo Efectivamente El mestizo Allí le llaman mestizo Porque es el más común Pero escúchame A lo mejor no hay alguien escuchándonos en Argentina Que tenga un perro que se llama Milo Y nos puede decir Oye, yo soy argentino Tengo un perro que se llama Milo Y ya me cago todo Camilo Sí, me cago Camilo Bueno, pues en el caso de los gatos Los mestizos suponen el 44,31% de la población Con lo cual los argentinos En el tema de lo que es la adopción de animales mestizos Nos dan un bañico pequeño Como grande ¿Queréis que entre otro Whatsapp de audio? A ver si ya me estoy haciendo un lío A ver si nos repetimos No, tú tranquilo Irás a aprender Hola, buenas tardes Hola, Carlos Sois estupendos Me encanta vuestro programa ¿Vale? Venga, un besito muy grande Muchas gracias Para que sí que funciona el Whatsapp Joder, funciona como un cañonete Funciona como un cañonete La verdad que suena perfecto Sí, señor Ya lo próximo es que nos mandéis cosas así por Amazon Y ya está Vamos con nombres curiosos De clínicas veterinarias Verónica Enríquez dice La veterinaria donde van mis niños Se llaman bicharracos Y acá es monstruos Bicharracos Esa es mola A lo mejor tú no puedes llevar un perro chico como Rocco Porque te dicen Aquí solo puede entre bicharracos Bicharracos Pues a mí me mola Porque le da un toque así como natural Me mola 608-354-383 Fíjate que bien Que utilizamos solo un número de teléfono Ahorramos cosas Tanto para la radio Como el perro y el gato Como para el podcast No solo perros y gatos Porque no queremos coger ancho de banda No, ¿para qué? No estamos ahí No somos egoístas Tengo consultas Hola, Lola Guro Hola chicos ¿Qué puedo hacer con el acné de mi gatete mango? El Bete me recomendó Lintiarle la barbilla con clorexidina La cristalmina de toda la vida Pero no le mejora Besos y gracias por vuestra labor A ver El acné juvenil El acné juvenil o no juvenil Los gatos en la barbilla En la barbilla Tienen glándulas Glándulas sebáceas Glándulas grasas Y producen en muchos casos Este acné Que parecen puntos negros Como los nuestros Bueno, pues es prácticamente lo mismo ¿Qué pasa? La clorexidina Pues ayuda a limpiar la piel Estamos seguros que la clorexidina Yo creo que no La clorexidina limpia Es un desinfectante La clorexidina es un Antiséptico Antiséptico para la boca Para la piel Para todo Pero la cristalmina llevaba algo parecido a la clorexidina Pero no es eso Sí, pero la cristalmina es otro rollo Que ha dicho nuestra amiga Porque le ha salido La cristalmina Digamos que es una cubierta fija La cristalmina lo he dicho yo ahora Porque digo que era Lo que llevaba Ese compuesto Que llevaba la cristalmina Es lo que creo que ha querido decir Cuando ha dicho clorexidina, ¿no? No La clorexidina es un producto Que puede estar En pomada En líquido En mil formas Y es para desinfectar en general Como normalmente es el enjuague bucal Igual Pero es que puedes hacerte un enjuague bucal Un enjuague anal Un enjuague sobacal O puedes limpiar una pata O una barbilla Con líquido de clorexidina Pero el problema es que si no se quita Hay muchos casos Que este acné se quita Solamente frotando O limpiando con algún antiséptico Pero hay casos En los que hay que poner un tratamiento Ya a tratamiento Porque puede haber Una infección secundaria Y otros rollos Y eso no tiene que ver El veterinario Evidentemente Pero está vencitorio Hay gatos que lo pasan Francamente mal Porque les resulta complicado Quitárselo del todo Exacto 608354383 ¿Tienes otro whatsapp? Tengo otro whatsapp aquí Nuevamente A ver si lo estoy repitiendo A ver ¿Pero cómo lo va a repetir? Quítalos ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Te lo dije Te lo dije Me lo habéis mandado dos veces este ¿Quién va a pagar la fe? Venga Iván Ahí va Te escribo un mensaje de voz Que eso te ha quedado muy bien Nada, es broma Que se te quiere un montón ¿Qué queréis que os cuente? Pues venga Un chiste de los malos Para nuestra colección Entran dos pajaritos A un restaurante Y uno le dice al otro Pío Y dice el otro pie Lo que quieras Que yo invito Oye pues este es bueno Este no me lo esperaba Pío 12 Pío, pío 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 lo que quieras Príncipe pío Pío, pío lo que Este será como Bueno da igual No voy a contar Es que sería un pajar andaluz Tú sabes que yo soy muy malo Por los chistes Ramos Lo que te gusta contarle ¿Qué te pasa? Lo que tú quieras La bandera por tu cacha Pues 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 Mira Otra consulta Pero no han parado De entrar consultas Ni whatsapps No Para titular cosas Y además esta señora Esta chiquita La que acaba de hablar ahora La que te ha querido La que más querido Le ha valido lo que le he dicho He dicho Escribidnos un mensaje de voy Y ha dicho Ahí lo tienes Es que hay gente que te quiere Lo que pidamos Aunque tú no lo entiendas Hay gente que te quiere Si no me operaba Mira Una consultita de María Fonts Dice Mi pregunta es parecida A la anterior Pero la diferencia Que mi perra No ha tenido ningún gran cambio Rita es una mini pincher De uno De un año y cinco meses Que es súper cariñosa Pero con otros perros O con niños Sobre todo con perros Enloquece Y se pone como una loca No sé si No sé ni cómo frenarla Aunque pese menos de cuatro kilos ¿Algún consejo Antes de acudir a un profesional? Eh A ver Es que En estos temas De verdad Cuando el animal Presenta determinadas formas O actitudes de agresividad Es que dar un consejo De este tipo Es seguramente ayudarte A que vaya peor De verdad Es que hay mil causas Por las que un animal Puede hacer el comportamiento Que está haciendo Una de ellas Es que está mal socializado Que no le mola La gente Porque no la ha visto suficiente Y como que la rechaza Como que le da miedo Y puede ser una agresividad Por miedo Puede ser una agresividad No por miedo Joder Hay mil tipos Y de verdad En estas situaciones Yo intentaré siempre deciros algo Pero es que En este caso Es solamente profesional 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 Y profesional Porque si no Nos podemos llevar un susto Pero bastante gordo Sobre todo si es perro grande Porque en este caso Que si es chiquitito Pues a lo menos te da un sustito Pero si es un perro grande Te va a arrancar un brazo Pero ya no es solamente El daño físico Que le puede hacer a otra persona Porque no ten en cuenta Que este perro sale corriendo Hace que alguien se tropiece Se pase una cadera O sea que es que Cuando las cosas se quieren liar Se lían Se lían Que como íbamos de tiempo Directora Vamos por 50 minutos 50 minutos Pues un par de consultas más Si entra algún whatsapp también De momento no tengo ninguno más Me parece francamente bien Y lo que sí Oye por cierto Tú tienes muchos días Que me vienes diciendo Que vas a hacer un tema De curiosidades y rollos Pero estás embaguecido ¿No hemos hecho ninguna? No, eres un pichón Yo mientras te voy a decir una cosa La estupidez de los influencers Sí Esto Lo he visto además Las imágenes y bueno ¿Estupidez y redes sociales? No, no puede ser No puede ser No puede ser Fisio-culturista Ucraniana Recibió todo tipo de ataques Por esta práctica No me extraña Ella se desentendió De las críticas Diciendo El procedimiento Fue avalado Por un veterinario Y el animal No sufrió daño Alguno Vamos a ver Ivánio Calla Que eso lo tenías que haber hecho Callarte Elena Por muy fisio-culturista que seas Y muy que te guste El tema de la estética El gato es un ser Que no necesita Ningún tipo de tatuaje Menos que una imbécil Como tú Lo que haga Sea dormirle Con el consentimiento De un veterinario Que también debería valorar Muy bien Su código de ontológico No sé si será el mismo En todos los países Pero yo creo que sí Y desde luego Dormir a un animal Para tatuarle No tiene nada que ver Con la salud Y el bienestar Nada Puede tener con la gilipolle Del propietario Y eso de que no tuvo Ningún daño Hombre Dormido No le duele Que le tatúen Pero al despertarse Igual durante Que se cura el tatuaje El gato se acuerda De tu estupidez Bueno Pues eso Que los influencers Ya no saben que hacer Para que les den más likes Y para ver si alguna empresa Les paga sus imbecilidades Bueno Queréis que os haga una pregunta ¿Cuál es el mamífero Más rápido del mundo? ¿Cuál creéis que es? El mamífero Hagan sus apuestas Yo no lo digo ¿No lo dices? No lo digo Pues pasamos ¿Es un felino? No lo sé Yo no lo sé Es que yo también voy a tener que decirlo Porque yo tampoco sé cuál es Ah, pero es un concurso que estás haciendo Es un concurso que estoy haciendo ahora mismo ¿Cuál es, Guillermo? ¿Cuál piensas tú que es el mamífero Más rápido del mundo? El mamífero más rápido del mundo ¿El mamífero más rápido del mundo? ¿Rinoceronte? El guepardo Muy bien Yo iba a decir el guepardo, tío Sí, claro Pero es que También le ha dicho un felino Y le ha dicho que no ¿Gepardo? Un guepardo Dos guepardos ¿Y tú, Bea? Yo no me he enterado ¿Cuál es el mamífero más rápido del mundo? Pero es rápido en proporción a su tamaño El mamífero Pero sin que usemos un coche o un avión, ¿no? Sí O sea, una mosca montada en un jet Eso no es un mamífero Pero bueno, está bien ¿Cuál, Bea? Aquí me sale una persona No que sé, un guepardo o algo así Usain Bolt, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es, Iván? Pues respondemos es El guepardo Pero qué morro tienes, tío ¿Qué? O sea, te he dicho Es un felino Ah, no, no podía No podía decirlo Porque no viene la respuesta Pero, pero Solo viene la pregunta No he perifizado mucho más Yo he hecho el indécil, tío Tenemos muchas preguntas aquí Para ir haciendo entre nosotras Ve cuál es nuestra calidad De documentales Para que la gente se parta el pecho La cantidad de... A ver, haz otra Hacemos otra Venga, vamos a ver ¿Cuál es el ave más grande del mundo? No el de Sevilla Ese no vale Venga El ave más grande Sí El cóndor ¿El cóndor? Yo digo el cóndor El cóndor pasa Yo digo el cóndor ¿El avestruz? ¿El avestruz? ¿Seguimos? Sí El gurrión El gurripatus ¿Qué es el gurripato? El colibrí El colibrí ¿Pero cómo va a ser más grande? Ah, bueno Que lo dice el colibrí Yo digo la... Más grande Va a ser más rápido Claro, si fuera el de más envergadura El albatros Pero... ¿Cuál es? Vamos a verlo ¿Cuál es el animal más grande del mundo? No, el ave El ave El ave El ave El avestruz El avestruz Muy bien Henrich Pues con esto y un bizcocho te llevas... Yo quería decirte lo da, Tilo Bueno, yo creo que con esto es suficiente por este segundo capítulo de nuestro pedazo de podcast Esperamos que lo escuchéis Esperamos que lo escuchéis haciendo, por ejemplo, gimnasia Por ejemplo Por ejemplo, haciendo la colada Y lo que también nos pedimos es que, como tenéis el 608-354-383, que ya es para la radio, para el podcast, para todo, tío Tenéis toda la semana para enviarnos consultas, para mandarnos fotos, para mandarnos consejos vuestros Porque ahora sabéis incluso que con seguridad van a salir aquí, porque tenemos tiempo Si hacéis algo interesante Si nos mandáis la clínica veterinaria más chula de vuestro barrio Efectivamente Si nos mandáis consultas, las vamos a responder Oye, otra cosa que nos encanta y que no podemos aprovecharlo siempre por el poco tiempo que tenemos en general Sí Mandarnos canciones, esas vuestras, esas versiones que hacéis Esas versiones de ACDC, pero en tema animal o en lo que queráis, tío Y ya tenéis la canción nuestra para escucharla y hacernos una versión para que tengamos variedad Para ir poniendo a lo mejor una vuestra hecha en rigi Y otra cosa que la gente nos puede mandar, pues no sé si os acordáis en el programa anterior Que Carlos e Iván escenificaron a dos gatos que vivían juntos en jadar Bueno, eso ha sido infumable Bueno, pues que la gente nos mande un vídeo de sus animales Y por qué no los dobláis vosotros Lo doblamos, si es VHS está duro, pero lo doblamos Doblamos lo que queráis O si queréis que os expliquemos alguna duda de lo que sea, de animales o de vuestra propia vida También nos lo podéis decir Nosotros intentaremos adaptar nuestros cráneos cerebros escasos a esa interpretación Pero sobre todo tenéis que suscribiros en iVox para no perderos ninguno Porque como no sabemos todavía cuál es la hora exacta Si no estás suscrito, pues a lo mejor te pega un susto y dices, ya se ha acabado Ya se ha acabado Y me lo he perdido Oye, que gracias a todos los que habéis estado en el directo de la grabación Muchísimas Y que tenéis el 608-354-383 Y todas las redes de esta familia para poneros en contacto Gracias un día más, Guille Gracias, compi Gracias a todos vosotros Eso está muy bonito Aguanta Eso está muy bonito No, pero escucha ¿Qué es bonito? ¿Cómo se hace? ¿Le has enfocado alguna vez en el programa? ¿Os habéis enfocado? Sí, ahora mismo estamos enfocado Qué bonito Lo siento mucho, chicos Escúchame una cosa Que has estado muy bien, tío, de verdad Que está muy bien Mira Que aplaudes, muy bien Directora, excelentísima, gracias Hasta usted también muy bien Está muy solida Iván Cortés, de usted no puedo decir nada más que veleidades Pues hasta la semana que viene, Gorrino Gracias Tu muelas Rocco, adiós Y a todos vosotros Que paséis una buena vida Hasta que nos volvamos a escuchar Vamos a ese baile Nos están diciendo ¿Qué baile? Siempre baila Es cuando despedimos Pone la canción a tope, tío Que baile Que baile en Rodríguez Que baile Mira, mira, mira ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Oye, que yo estoy todavía reciente de la operación de la cadena Pero mira cómo me he quedado No me seas, nina Atención Fama a bailar Bea, ¿tú crees que están bailando? ¿Están cumpliendo con su cometido? Se están tapando con los animales Sí Ahora Iván sí que está bailando Sí, ahora le podemos poner alguna buena nota Es el movimiento de cadera, Sone ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima! ¡Buen ratón! 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 Gracias.